menos 5 menos 9 cuando hay signos iguales los números se suman 5 más 9 14 y se coloca el signo de que ambos tienen como ambos tienen menos va el menos que pasaría si fueran signos diferentes como acá donde el 12 tiene signo menos y el 4 acá como no se ve tiene signo más en estos casos signos diferentes los números se restan la resta de 12 y 4 es 8 y se coloca el signo del número mayor o sea del 12 que es el menos y listo no olvides que las multiplicaciones son diferentes y para ello hay ejemplos en las pantallas finales